El nuevo refuerzo del Real Madrid, Camavinga, el jugador de 18 años, es ex futbolista del Rennes y le prometió a todo el personal que les iba a regalar una camiseta con su número y su nombre estampado. En total fueron 166. 166 camisetas a todos los involucrados en, además, claro, me imagino es de todos los trabajadores del Rennes, ex equipo de donde viene Camavinga y cumplió con lo que prometió, 160 camisetas. Y es un símbolo de gratitud también, ¿no? Por alojarlo, porque perteneció a ese club, porque él se pudo hacer el ojo y pudo olvidarse de ellos. Pero, ¿y por qué no regaló camisetas del Rennes? Mejor... Bueno, no sé. Porque seguro ya tenían. Ya tenían seguramente bastantes camisetas del Rennes, pero les ofreció las del Real Madrid, equipo con el que le está rompiendo, Juan. Y eso la verdad es que me da mucha pena. Tú me dices que es un experimento social. ¡Eso es notable! Pero luego el jugador de Atalanta, Marten de Rennes, ofreció, él hizo un video, ¿no? Ahí lo vemos y dice, vengan, el primero que venga a comprar mi camiseta yo le voy a autografiar, yo me voy a sacar una foto con ustedes. No llegó nadie. El Oreja Flores de Atalanta, Marten de Rennes, hizo este experimento social, dijo, bueno, voy a firmar la camiseta a quien venga a comprar la camiseta que lleva mi número atrás. Y nadie fue. Nadie fue, se cansó de esperar. Él tomó esto con gracia, subió el video a sus redes sociales. Estaba armadísimo. Y taguió a Messi. Taguió a Messi y le dijo, ey, Messi, estas cosas no te pasan a ti. Y Messi le había respondido, supongo. Sí, pero se nota que es una broma porque encima saca las cartas, ¿no? Sí, no, no, está armado, está medio armado, ¿no? Sí, a mí al inicio me dio pena, pero luego me di cuenta que estaba armado. Todo el mundo habla de él, Nayir, date cuenta, es una estrategia de marketing. Obviamente, mire, ahí con la almohadita esperando a ver que el... Y en la futbológica número uno, el PSG en crisis, ¿no? Dicen. Oye, es increíble lo que ha pasado. A Neymar rajando de Mbappé. Se quejó porque no le pasó el balón. Sí. Y se refirió en malos términos. Mbappé de Neymar.